Bien, ahora me gustaría hablar de cómo cerrar de forma adecuada las sesiones de formación. Si era importante todo lo que hemos hablado de cómo arrancarlas, es igual de importante hacer un cierre adecuado. Fundamentalmente te voy a hablar de cuatro aspectos que tienes que conseguir en ese cierre de las sesiones de formación. El primero, sintetizar aquellas ideas fuertes que los participantes se van a llevar en relación al tema y también sobre cómo poner en marcha los cambios que quieran producir en su desempeño habitual. Una idea fuerte, por ejemplo, puede ser el cómo preparar las reuniones con los clientes clave. En segundo lugar, y en relación con eso, conseguir el compromiso de llevarlo a cabo. Algo que suele funcionar bastante bien, es un breve pero bien preparado plan de acción, plan de progreso personal que poner en marcha. Indicando en él plazos, compromisos y los recursos y personas que nos pueden ayudar a ponerlo en marcha y tener éxito. Para mí también en mis sesiones es fundamental dejar un buen sabor de boca. De manera que en los últimos minutos de la formación agradezco la participación. Recuerdo buenos momentos o anécdotas o progresos que hemos realizado especialmente durante las horas que hemos dedicado a estar juntos y a trabajar sobre ese aspecto específico de su desempeño. Y ayuda también bastante bien el hacerlo con sentido del humor. Bromear, aunque sin excederse en que parece que la has tomado con alguno de los participantes. Pero normalmente cuando estamos cerrando la sesión de formación ya se ha generado una complicidad y una confianza entre nosotros y los participantes. Y finalmente también muy importante el preparar los siguientes pasos. Comentar, recordar qué seguimiento vamos a hacer de la acción formativa y qué apoyo se prestará en la organización o por ti mismo para ayudarles a tener éxito en ese plan de progreso personal que han trazado. Para todo ello, para conseguir esos cuatro aspectos que son críticos en el cierre de cualquier sesión informativa yo puedo utilizar distintas técnicas en función del tiempo disponible, del objetivo de la sesión o del grado de formalidad o informalidad que se ha generado con los participantes. Por ejemplo, algo muy visual que funciona bastante bien es crear un panel. Un panel donde pongamos qué es lo que nos gustaría hacer más a menudo en función de lo que hemos analizado, hemos estudiado en el curso, qué deberemos de empezar a dejar de hacer porque hemos visto que no es efectivo y qué nos gustaría hacer de una manera diferente. Esos aspectos los pueden analizar de forma colectiva, como equipo o cada uno individualmente. De manera que los iremos colocando en un panel, por ejemplo, a través de post-it, en una pared o en una pizarra, en un corcho que previamente hayas preparado. A veces incluso me ha dado tiempo a preparar fotos, imprimirlas o hacer alguna composición tipo infografía donde rápidamente destaque cinco o seis momentos de la sesión formativa que hayan podido ser especialmente impactantes, incluso comentarlas durante uno o dos minutos. A veces se puede ser muchísimo más sintético. Realizar un balance tratando de que sea lo más visual posible con aquellas fortalezas nuevas que hayan detectado los participantes en sí mismos o en el equipo y también aquellas áreas de mejora o debilidades que están relacionadas con el plan de progreso que tienen que poner en marcha. Es muy efectivo también que para destacar aquello que más interesante les ha parecido de la sesión puedan escribir una especie de tuit que diseñen, que escriban, que dibujen en una hoja en blanco. Se admite también que puedan realizar esquemas, tablas, titulares, mensajes, emotivos, etc. También a veces podemos utilizar una síntesis con lo que las personas piensen que han aprendido. Que han aprendido de sí mismos gracias al análisis que se haya efectuado durante la sesión y los ejercicios que han aprendido del grupo y que pueden haber aprendido también, por qué no, del facilitador. Todo ello son técnicas que te pueden venir muy bien para cerrar de forma brillante tus sesiones de formación pero recuerda que también me encantaría que escribieras las que tú utilizas en tus sesiones de formación en los comentarios de este vídeo. Sí, tengo disponibilidad en esas fechas, eso no sería ningún problema. Me gustaría conocer qué es lo que al fin y al cabo a la unidad le gustaría sacar de este programa formativo, ¿verdad? ¿Qué piensas que vamos a conseguir cambiar dentro de los destinatarios, de los participantes de esta formación? Lo dices, entiendo, porque habéis observado algún problema en ese aspecto, ¿verdad? Es lo que principalmente les puede motivar a ellos para participar en esta formación. He realizado alguna experiencia previa formativa en este aspecto y son responsables los managers que crees que esperan esta acción formativa. Sería interesante darle continuidad a través de alguna de las actividades que comentamos. La disponibilidad de tiempo sí puede estar un poco limitada, sobre todo porque la metodología me gustaría que fuera muy práctica, que les dé tiempo con tranquilidad a trabajar en equipo y a realizarme consultas. Sí, pero una mano a los compañeros. Dicemos de comentar lo que está ahí de la sesión de la sesión. Gracias.